Muy buenas a todos, aquí estamos con un capítulo más del Age of Empires. Estamos con la expansión del African Kingdoms y estamos con la campaña de Judith y la misión número 2, el compañero indicado, así que vamos con ello. Esa es la造ación de los Etiopienos. Nos productos de todo el mundo han sido exchangeded en la ciudad desde los años. En cada stallo, Daniel era enthralled por un exótico item que nunca ha visto antes. No es una buena situación para empezar a bargiar, pero no podía errar su mood solo a few cosas. En el final, hemos podido hacer una herida gold earrings para la madre. Ella siempre ha gustado el hecho. Father, Daniel asked me just after the purchase You promised to tell me the story of Yodit's exile once we bought a present for mother So there we were, sitting on some low wall next to a shop I was tired from browsing all of the stalls But a man should keep his word, especially to his son Sighing, I began Yodit traveled north for many years Searching for someone who could help her seek revenge for the humiliation she had suffered at the hands of Gita John Eventually, when making camp near the border of Egypt A princess heard a rumor that perhaps presented the opportunity she had been awaiting The Syrian prince, Zenobis, was traveling the region looking for a suitable bride But how could she, an exiled princess, convince such a powerful man? Let's see Vale, vamos poquito a poquito Espérate, ahora le dimos todo Voy a poner esto en marcha Vale Visita las ciudades y pueblos de los alrededores Y escucha sus necesidades Completa las misiones que te den Para acrecentar el prestigio de Judith Pistas Las llanuras cercanas a tu campamento principal Son ricas en alimento y madera Pero allí no encontrarás muchos recursos minerales Deberás adentrarte en el desierto Para conseguir oro y piedra El mar rojo es una excelente fuente de alimento En tanto puedas mantener Una flota pesquera salvo piratas Cosa que vamos a hacer, pero bueno En determinados puntos del escenario Tendrás que declararle la guerra A alguno de los jugadores Para hacerlo solo cambia tu postura diplomática Hacia ellos a neutral o enemigo Los novadios y los itzidas Protegen celosamente su dominio Y no tolerarán la construcción De edificios extranjeros en sus tierras Vale La princesa Judith No puede avanzar al... Bueno, no es a la edad de los hostios Es a la edad imperial, pero bueno Y al límite poblacional es de 150 unidades La princesa Judith Verde Comienza el escenario en la edad feudal Con dos campamentos Uno situado en la llanada del sur Y otro sobre la costa del mar rojo Ambos son blancos vulnerables Ante incursiones en medias tempranas Por eso estamos moviendo ahora los aldeanos Porque queremos evitar estas incursiones Los nómadas vejas o vellas No sé cómo se diría Habitan el desierto En la mitad oriental del mapa Son afamados mercaderes Y sus campamentos Vigilan una antigua ruta de caravanas Que se extiende a lo largo De la costa del mar rojo Además controlan en el este La ciudad de Aipha Donde se encuentra Un importante puerto El reino nubio de Novadia Púrpura Gobierna la ciudad de Ibrín Situada al oeste del mapa Aunque no se conocen sus intenciones y alianzas Se sabe que protege sus tierras De las incursiones Ixidas Con un grupo de Sotelais Rodeado por unidades suplementarias La dinastía Jicia Ixida Amarillo controla la ciudad de Aswan Situada en el noroeste Si noroeste Bueno si noroeste Situada en el noroeste del mapa A ambas margenes del río Nilo Nubia ha intentado ser conquistada Sines incontables peces Por hordas de soldados montados a camello Caballo y espadachines Los piratas árabes celestes Controlan un par de ciudadelas Sobre la orilla oriental del mar rojo Y frecuentemente roban barcos mercantes Con su temible flota Las tribus bellas Ovejas Hostiles han arranjado Con historia ante soros Y aterrorizan caravanas Que pasan por el desierto Perfecto Los incursores bellas Jirises Suelen dirigirse Hacia las aldeas cercanas Para sacarlas Vale 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 Vamos a ir construyendo la muralla Para que no nos estén dando por saco Vosotros venid para acá No Vale 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 ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a construir una muralla Para que no salgan las incursiones bueno y aquí lo mismo y vamos a ir cerrando por si acaso pero bueno en serio sois tan sonormales No, no creo. Vamos a mandar un aldeano para acá, a ver si puedo cerrarlo. Vale, en principio esto ha funcionado. Quimbañá. 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 Vale, en principio esto ha funcionado. Quimbañá. 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 Vale, pues solo hemos dejado una apertura, que es aquí, por esta zona de aquí. Quimbañá. 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 ir para acá. Vamos a sacar aldeanos para la madera. Vamos a ir para acá. Vamos a ir para acá. Vamos a ir para acá. Vale, eso era previsible. Vale, bien, 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 bien. Todavía no tenemos madera. Vale, vosotros para allá. Volvemos también. Espérate, no sé si... Vale, es tan rápido. Bueno, uno destruye los cuatro muelles piratas para que dejen de sacar al Jab. Vale, perfecto. Vale, yo he venido cojonudo. Bueno. Vale. Vale, pues bien. Bien, vamos a empezar ya a desarrollarnos. Tenemos 20 leñadores. Estas puertas las vamos a cerrar. Recolectores 3. Necesitamos aquí 20.000 para la comida. Esto hace 100. 110. 120. 130. 140. Ah, no te mal. Vámonos, sí. Creo que ya. Vale, bien. Bueno, ¿qué nos dice otro? Encuentra dos reliquias y guarda celas en el monasterio de Aijab. Que es este de aquí. Espérate un poquito que se termine de investigar eso. Bueno, pues, ahora mismo ya. Ayubu, ayubu, ayubu. Vámonos, si. Embrézame, dame. Ni. 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 Ni ni. 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 No vamos a sacar mucho de comida porque en verdad no nos va a hacer falta. Yo creo que con 15 va a ir la cosa. Pues si necesitamos más piedra. Y en bañada. Cambio de planes. En bañada. En bañada. Me voy a construir un par de torres. En bañada. En bañada. En bañada. En bañada. Vale, bien. Vale, pues esto más o menos ya marcha. Bueno, de momento se están quedando quietos, así que... En bañada. Y 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 en bañada. de alimento al avanzar de edad. Mejoras de piqueros y alabarderos gratis. Unidad única Sotelay, que no me hace mucho tiro en la verdad. Tecnologías únicas centralizaciones en los Sotelay son creados casi al instante. Mecanismo de torsión, mayor área de efecto para las unidades de taller de maquinera serio. Vale. Vamos a investigar esto y a ver si podemos pasar la edad. Bueno, yo creo que sacaría cinco más para la madera. Sí, yo creo que sí. Bien, los cinco más de la madera. Alimento insuficiente. Bien, los cinco más de la madera. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, creo que tenemos todo investigado Todo lo que nos hace falta No, no, no Y aquí tenemos piedras Vale, perfecto Vale, pues tú me vas a construir cinco torres aquí Una, dos, tres, cuatro Y no tengo para la quinta Me cago en la leche Vale, vamos a ir sacando cinco aretes ¡Vámonos! vale pues vamos para allá vale vamos a hacer una pequeña pausita que me están llamando el teléfono un segundito vuelvo enseguida un saludo un saludo un saludo vale ya estamos por aquí vale básicamente este es lo que quiere que rescatemos a maqueda y la traigamos hacia aquí vamos a ello se me junta todo sin Vale, nos la llevamos para acá. Es más, y ya nos vamos a llevar una reliquia, nos la vamos a llevar para acá. Y aquí es la tercera entrada de los incursores, así que la vamos a tapar ahora. Terminaste de construir. Es más lento un desfile de cojos. Vosotros, pues os podéis venir aquí a recoger oro. Vamos a sacar un montón de brulotes para hacer lo de destruir los puertos de los piratas. Ya está, cojo nudo. Otro. Llevamos dos de cinco. Básicamente los moros nos van a decir que quieren destruir a los amarillos y los amarillos que destruyamos a los moros. ¡Ey, no, no, no! ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Yendo por ahí. No os podéis morir ya. Bueno. Qué buena leche. Bueno, da lo mismo. Vale, ya le hemos traído una... Una reliquia, nos queda otra. Taponamos aquí. ¿Y este león de dónde ha salido? Bueno, da lo mismo. Vale, nos podemos ir de aquí. Vale, nos podemos ir de aquí. Vale, hacemos un control uno con estos. ¡Gracias! 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 ¿En serio? Pues mira, hacia ahora no me va a hacer falta ninguno más. Vale, pues llevamos 4 de 5. Ya solo nos queda matar a los amarillos o los morados. Y vamos a matar a los morados, evidentemente. No creo que hagan falta tantos soldados, pero, por si acaso, vamos a sacarlos. Vamos a irlos llevando para acá. Básicamente nos está diciendo ganar el apoyo de los novadios, derrotando a los ixidas. Perdón. Ganar el apoyo de los ixidas, derrotando a los novadios. Fácil. Así que vamos a llevar nuestras tropas para allá. Bueno, en verdad ya no nos hace falta... Va, paso. Aquí hay otra reliquia. Joder, que lentos son los arietes. Evidentemente es más fácil derrotar a los morados porque solo tiene un castillo. Aunque bueno, en las dos zonas bastante accesibles. Pero bueno, en las ciudades más pequeñas también. Como veis, esta misión tapando los tres huecos por donde entran los enemigos. Súper sencillo. ¿Qué hacen? Para. Yo creo que con estas tropas es más que suficiente. Vosotros coger posiciones ahí. Vosotros cogerlas aquí. Y vosotros os metéis aquí. Vosotros cogerlas aquí. Vosotros cogerlas aquí. Vosotros cogerlas aquí. Los estoy distribuyendo pues evidentemente para matar a todas las unidades que hay para que sueltas. Vale, dicho esto... Vale. Gracias por ver el video. 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 Vale, pues... Medallita, coronita... Militares tampoco ha sido una partida espectacular. Bueno, pues hasta aquí la segunda misión, el compañero indicado de Judith, la campaña del African Kingdoms. Nos vemos ya en el siguiente capítulo, que es una corona sin dueño. Así que nada, hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.